En el Coliseo Deportivo de la Ciudad de los Deportes, en la Zona 5, el pasado fin de semana se celebró la octava edición del Guatemala Junior International 2022 de Badminton, que contó con la participación de los mejores badmintonistas juveniles del país. Jason Delcid confirmó su papel de favorito en el torneo sub-19 al conquistar la categoría individual masculina, superando con parciales de 21-15 y 21-9 a José Daniel Ochoa. Estuvo parejo, las dos parejas, creo que somos la número uno y número dos ahorita Junior de Guatemala. No esperaba llegar a la final, ya que estaba un poquito enfermo, entonces tenía dificultades al jugar, me costaba respirar. Empezar a Guatemala para mí es un orgullo. En la rama femenina, Mariana Palacios perdió el primer set ante Luisa Santizo y se repuso para ganar 21-15 y 21-12 en los siguientes sets y ser la campeona individual del torneo. Este es mi séptimo año practicando y pues mi plan de su futuro es poder lograr clasificar a olímpicos, que es el sueño de todos los jugadores y pues lograr eso y tener logros como lo tiene en Kevin Olete acá en Guatemala. Cada entreno valió la pena, cada esfuerzo en la mañana, todos los jugadores, aunque estuviera muy cansada, siempre me esforzaba porque era para conseguir estos logros y estoy muy orgullosa. En dobles masculino, Jason del Cid y José Daniel Ochoa se quedaron con el oro al superar a Raúl Anguiano y Diego Trujillo por dos sets a cero. En dobles femenino, el triunfo fue para Mariana Palacios y Luisa Santizo con marcador favorable de 21-12 y 21-9 sobre Carolina Alvarado y Diana Ferguarzón. Finalmente, en dobles mixtos, José Daniel Ochoa y Luisa Santizo conquistaron el podio frente a Ramiro Alonso y Mariana Palacios.